El siguiente destino, las cascadas de Don Juan. Lo primero que encontraremos es este amplio parqueo, donde está hermoso, tiene estas cascadas pequeñas, un pozo y a la izquierda está el restaurante, y aquí podrás encontrar toda la instalación. Si te estás preguntando si El Salvador tiene cascadas, déjame decirte que en la zona del occidente encontraremos este paraíso natural en Jujutla. Encontraremos también las flores en gran variedad, resaltando más que todo las orquídeas y los arbustos, entre otras flores y plantas. El Salvador es conocido como el Pulgarcido de América, y esconde en el territorio unas cascadas, y entre ellas está la cascada de Don Juan, que se perfilan como uno de los tesoros escondidos de Aguachapán. Las cascadas es un rincón encantador y lleno de vida, en el área del occidente está rodeado por grandes rocas y vegetación. Las cascadas de Don Juan son el lugar perfecto, si eres amante de lo verde, de la naturaleza, de estos caminos pintados de árboles y aves, y quedarás sin ganas de irte. Hello, hello chicos, saben que me encuentro en Aguachapán, justamente en Jujutla, y quiero que conozcas conmigo las cascadas de Don Juan, que es una gran maravilla para que vengas a visitar con tu familia o amigos, así que vamos a conocer este maravilloso lugar. El espacio donde se encuentran ubicadas las cascadas de Don Juan, es un terreno privado, cuyos dueños comparten amablemente este lugar. También encontraremos los senderos dentro de este lugar, que son ideal para caminar y disfrutar, tanto de su clima como su espacio verde. Te cuenta con una área de restaurante muy encantador, tradicional y verde, donde puedes disfrutar de sus platos fuertes, refrigerios, postres y bebidas. Esta aventura en las cascadas de Don Juan, es algo económico y es bonito, para pasarla en pareja, con amigos o con la familia. La entrada tiene un costo de 3 dólares por persona, y el parqueo es de 1 dólar. Es un lugar donde hay nacimiento de agua, fresca, con una gran variedad de flora y fauna, además es un sitio turístico. Si te animas a visitarlo, puedes andar en todo este lugar, apreciándolo, desconectándote de todo, puedes disfrutar de un refrescante baño en sus pozas. Para llegar a este lugar, no es necesario tener un vehículo 4x4, puedes llegar con cualquier tipo de vehículo, incluyendo las motocicletas. Para llegar a las cascadas, debes de recorrer un pequeño camino de tierra y piedra, que cuando ya nos vamos acercando poco a poco a las cascadas, se comienza a visualizar un maravilloso lugar, que está muy escondido. Los horarios de atención, que no se pueden quedar atrás, es de lunes a domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Claro, sabes que en este lugar nos acompañó esta amiga, que no se quedó atrás, es más, nos llevó y nos guió en todo este camino. Yo sé que para muchos es desconocido este lugar, pero déjame contarte que es un paisaje exuberante, y con un ambiente inigualable, que está lleno de serenidad. En medio de las montañas y fincas cafetaleras, entre Ataco y Jujutla, encontraremos esta preciosura, las cascadas de Don Juan. Tiene una vertiente de agua cristalina, que recorre 350 metros, y la caída de agua es aproximadamente de 30 metros. El clima es bastante fresco, en buena parte del año, e incluso puedes ver neblina en algunos meses, y sus aguas, déjame decirte que son bastante heladas. Me da mucho gusto que hayas visto este video, les comento que en mi canal tendrás muchas conexiones, especialmente en el turismo. Ya saben que Brenda Pinzón le encanta turistear. No olvides darle like y suscribirte para seguir turisteando con la bonita.